los manches frías ahí va Blenny también mucho no, que ahí va ahí va Blenny ahí va a hacernos una campana todavía volteé a ver es que todo el día la Blenny nada de que tú callas así se pasa riendo y riendo y riendo ya está bueno Blenny con la Blenny se olvida hasta las preocupaciones una ustedes buenas tardes qué polvazón sí, es que por el polvo se pusieron chiquitos sí secuestrar ya llegamos ya llegaron ustedes y no hay manera de agua un aire que está haciendo desde la mañana sí hombre está bien fuerte no saber de alergia así está pues y yo ya lo preparé y yo pensé que no le avisamos la otra vez pues que iba a venir a yectarlo entonces no no vi las 6 oye entonces lo pensé a preparar ahí se la traemos ahí bien teniendo con nosotros bueno muchas gracias tomó nada más la boquita de su ropa hola José hola José estás listo para tu pinchón es que a la niña no le dolió no se dice ni 6 ni verde es que no que nada tiene buena mano la muchacha excelente ya sé a qué más buscaría para mis inyecciones cabal güey porque se dijo si ese día como dos veces va a gritar no es serio también va a gritar ese día pues como dos veces lo dejaron un moradito donde estaba una semana pasó me duele me duele así cuando yo lo bañaba como él pone bien duro su pancita el amigo le dijo su amigo porque come como mierda ya queda son sentaditos lo pusieron no ahí es mejor acostadito para que sea así bueno maña madre nosotros el día de hoy pues le trajimos dos inyecciones más ahí para el nene una que le va a aplicar ahorita Glendi y una que va a quedar ahí para que te la guarde ¿verdad? y le trajimos lo que es el zinc del nene usted nos había dicho que ya no tenía le trajimos dos frascos este es lo mismo solo que lo que cambia es la caja en la cajita la casa del laboratorio entonces cambia la presentación y le trajimos sus dos cajas de malapril para la presión muchas gracias gracias Dios me lo bendiga esto es gracias a Carmen Muñiz y su esposo Rafael que pues ahí ya le expliqué en un principio del video pero le vamos a explicar aquí a doña Mari ella pues había mandado ¿verdad? dos donaciones divididas para José y para mi abuelo a mi abuelo pues ya ya se le hizo entrega ¿verdad? de su parte y con José la otra vez se acuerda que le habíamos traído tres inyecciones entonces de esta donación habíamos agarrado trescientos quetzales para las tres inyecciones y teníamos en caja doscientos que con eso le trajimos estas dos el día de hoy entonces ahí está su totalidad entregada esta ¿verdad? doña Mari y también José tenía otra para la salud de quinientos quetzales que con esta también gracias a Carmen Muñiz y su esposo Rafael le compramos esto que es el zinc y la enalapril ¿verdad? que de esta pues ahí como dije en el video se gastó cuatrocientos ochenta doña Mari en estas cuatro ¿verdad? acá está cuatrocientos ochenta y como la donación era de quinientos quetzales hay veinte restantes que esta se la vamos a entregar a usted y aquí queda entregada su totalidad la otra donación de quinientos quetzales ¿verdad? entonces ahí está Carmen Muñiz sus dos donaciones ya entregadas en totalidad para la salud de José y pues ahí doña Mari si tiene algo que decir muchas gracias señor yo le agradezco a Carmen Muñiz y su esposo de todo lo que están haciendo por mi niño ¿verdad? entonces yo de verdad de mi parte mía pues yo le agradezco mucho mucho a veces yo le agradezco ¿verdad? por todo ella siempre ha donado esas graduaciones sé que eso no son mis es para salud del del niño ¿verdad? entonces yo le agradezco a ella yo no sé en qué está trabajando está laborando yo no sé su esposo también su familia yo no sé ¿verdad? pero que Dios me lo bendiga y que yo le rame ricas bendiciones de su negocio de su trabajito ¿verdad? entonces recibe muchas bendiciones en mi parte de mí y parte de mi nene que es José ¿verdad? José Mesías entonces yo le agradezco Carmen Muñiz y que Dios derrame las ricas bendiciones sobre ustedes ¿verdad? entonces yo le agradezco de corazón y en mí pues no reciben nada de Dios vendrá todo ¿verdad? entonces yo le agradezco de todo lo que me están viendo y Carmen Muñiz también yo mi mejor respeto para ella y gracias por todo lo que lo que están haciendo ¿verdad? entonces yo a esa persona pues yo me lo agradecería mil veces yo estoy muy satisfechamente y muy contento porque yo ni la esperaba esto ¿verdad? entonces que Dios que Dios me lo bendiga el Carmen Muñiz ¿verdad? y su esposo y su familia yo no sé en qué lugar se encuentran pero ellos están haciendo todo lo posible ¿verdad? entonces reciben muchas bendiciones de parte de esta familia ¿verdad? entonces gracias yo no tengo como agradecerle ni palabras como dejarme de verdad sin sin ninguna palabra entonces yo les agradezo a donde están viendo ¿verdad? muchas gracias Carmen Muñiz y que Dios me lo bendiga en su trabajo y en su negocio ¿verdad? entonces gracias por todo lo que están haciendo esas mis pocas palabras y también por los personajes del canal y que me están apoyando también ellos no se nieven con su tiempo de venir entonces también gracias se me olvida el nombre señor la señor también muchas gracias todo lo que lo que aportan esto ¿verdad? entonces que Dios me lo bendiga y recibe muchas bendiciones por parte del señor ¿verdad? entonces gracias y esa es mi poca palabra lo que yo tengo para ustedes ¿verdad? entonces gracias por todo lo que están haciendo de nada oña madre pues si nacemos con mucho cariño ¿verdad? y por amor a nuestros prójimos ¿verdad? y por el nene si por la salud de él cabal pues así que no no tiene nada que agradecer ¿verdad? si hombre pues ella ya está grande preparando ahí está ya está José ahí te relajas yo te puse los zapatos y yo le puse los zapatos y preparada y preparada bien te relajas ¿verdad? no lloras no lloras no lloras no llora no lloras me lloras me lloras me lloras se me da la seña que voy a poner Cierra los ojitos Cierra los ojitos, papá Tranquila, mi amor Tranquila, si eres No llores Tranquila, mi amor Agarra la manita Agarra la manita Ya, mi vida, respira tranquilo Respira tranquilo Ya, ya terminamos Terminamos, bebé Ya ves, eres valiente Ya está Ya está Ya Respira tranquilo Ya Ya, mi amor, bello Ya está Muy bien Gracias Valiente Eres valiente, de verdad Eres valiente Ahí estamos Muchas gracias, señor Usted también Usted también siempre Empezó a subirse el tiempo Yo le agradezco Sí, por Dios Yo no me cuento Cómo pagarlo Muchas gracias, señor Ajá, por todo lo que Miren, está en la casa También viene a Ponerme a mi nene Muchas gracias Yo le agradezco Por su tiempo Por su tiempo Yo no sé cómo Dejar su Ajá Y por dar el tiempo Con mi nene Yo le agradezco Verdad Por mucho Sí, hombre Así es Muchas gracias Y que les damos bendiciones El señor Siente sus vidas Gracias Y sus trabajos Sus negocios Y yo Adónde están laborando Y si, señor Dios Sabe, ¿verdad? Yo le agradezco Mucho, señor Por todo lo que Están haciendo Por mi nene No es comida Es la salud de él Entonces Yo le agradezco De corazón Para todos ustedes Gracias Hasta aquí tiene calorcito No se No se aguante El calor Yo sí tiene Dios Yo por eso Hoy traigo vestido Para que me ventile El aire Para que le ventile Por todos lados Para que me vene La kenny ¿Cómo hace Para que me ventile Y si es así? Hasta así Ay, Dios Hoy traigo vestido Dice Ay, es que con el pantalón Haces Quema Se siente Quema Se recose todo Sí, hombre Acá está la otra Miren Ahí la guarda Entonces Y eso ¿Cómo lo Lo vamos a cada hora O a cada hora Pues No sé Como el doctor Se lo ha dejado a ustedes Ah, entonces Allá ya no lo explicaron A ustedes No, porque como esta Usted nos dijo Que era la que le daban Entonces Me imagino Que usted tiene que Sí Yo ahí Tengo el horario A donde Van apuntar Es conmigo Porque estas Sí Son cápsulas Aunque aquí dice ¿Qué tiene que decir? Que normalmente Es una diaria Es una Ajá Es una Yo no estoy dando Ayer dos Aquí dice Una dosis inicial De 5 mg diarias Para pacientes Con función renal Y que no estén Recibiendo Diuréticos O en pacientes Ancianos A dos dosis Luego se ajusta De acuerdo A las necesidades De cada paciente Ajá Así lo estoy dando Yo Una o dos dosis Al día Dice Pero es conforme Usted le haya dicho El doctor ¿Verdad? Sí pues Ajá Yo así Siempre lea Ajá Lea su receta Sí pues Siempre Ah bueno Entonces ese es el jarabe Siempre Ese es el jarabe Que le dio el doctor Ajá Pues cambió la presentación ¿Verdad? Pero es el mismo Sí pues Ajá Creo que ese es un poquito Más grande Que el que el doctor Le dio Vamos a echar un ojo Sí pues Este es un grandote Este es un poquito Más grande Este que tomó mi nene Aquí trae La medida Ajá Depende cuánto No se acuerda cuánto Le dijo al doctor No Pero yo El servidor Estoy dando Pero aquí trae La medida Miren Aquí trae Para 5 centímetros 10 y 15 Entonces Si usted le da Una cucharada Tiene que darle Hasta aquí En la última línea Porque aquí Es una cucharada A mí Ah bueno Entonces le da Prácticamente Un tapón Al nene Sí pues Pero solo Una vez al día Sí pues Una vez al día Yo estoy dando Ajá Ajá Aquí también Ahora el acario Siempre estoy dando Dos veces al día Así porque Así han dicho ¿Y cómo va con ese? Ya empezó el otro No Alto un poquito Del Ya la otra Se llama Sí no me entero Todavía no Así Ajá Ah bueno La otra se va Voy a empezar Con el otro Vamos a llamar Y mire pues Ahora sí le encargo Y le encargamos Por favor Que nomás se termine La medicina No vaya a esperar Hasta que se le termine Sí hombre Usted mire como está Uno o dos días antes Nos avisa Gracias Porque como le comentamos Nosotros tenemos Hay otras donaciones Que gracias a Dios Pues son para la salud De José Ajá Pero pues las tenemos Guardadas Para que ustedes Nos vayan avisando Sí pues así Muchas gracias La verdad Entonces A nomás terminarse Los jarabes Y las pastillas De la presión Usted nos avisa Uno o dos días antes Ajá Yo Para así nosotros Pues estar Yo la avise Cuando se terminó Le dije Fijate Que se terminó La medicina Sí pero no es para Para mí Me dice Dejalo Y como se Yo sé que la sella Que me ha dejado Dicha la sella Pamela Entonces Es que Es que es una obligación De ellos Es que a mí me da vergüenza Me dice No es que Como le dijo Aña Mari Vergüenza de robar Vamos a ver A ver cómo lo hacemos Me dice Pero yo Es que ellos Me van a venir A redañar No Me dice Ahí dejalo Nosotros Sí yo sé Que ustedes Pues como papás responsables Sí hombre Pero Se sienten Con esa obligación Ustedes Ajá Pero Pero Mientras que Haga donaciones Para el nene Es para eso Muchas gracias Cuando nosotros Digamos Mira Ya se finalizó Las ayudas Ya no hay Entonces ahí Pues se va a ver Exacto O media vez Pues ya nadie Les mande Pues ahí sí se entiende Verdad Que ya no Ya no tienen ustedes Cómo poder acudir A nosotros Pero sin embargo Pues como dice Margarita Media vez Ustedes sepan Que ahí tenemos Nosotros donaciones En caja para nene Ustedes no tengan pena Que en cualquier momento Ustedes nos pueden avisar Sí pues Ajá Y su teléfono No lo ha arreglado Ya no Ya no Se jodió O sea Saben cómo se hizo Y ellos lo destaparon Vieron Y se jodió una vez Entonces Oye Porque pues me dejó La de él Porque me dijo De repente Van a llamarle Yo lo llamé Pero al suyo Ay Dios Como sabemos Que no hay señal Están metidos En esas cosas Entonces Él me dijo Yo lo voy a dejar Eso por el día de hoy Porque de repente Ellos llaman Me dijo Ah bueno Lo dejó ir Ni ese lo llevé Pero ahí está doña Mara Acabo de venir Sí hombre Abuelo Muchas gracias Sobre todo pues Esperamos que yo tenga en cuenta Lo que Kenny le dijo Le dijo Verdad De que No espere que se le termine Dos o tres días Y ya no tenga Y nos avise No Usted mira que ya solo tiene Para una vez Pues Mire señor Ajá Muchas gracias Entonces tratar la manera Pues de que El niño tenga Todos sus medicamentos Recordemos de que Es por él Lo que se está haciendo Gracias Ajá Y sobre todo Pues también le agradecemos A todas las personas Que nos han estado apoyando Con el caso de Josecito Es una oportunidad Más de vida Que Que todos estamos Como que dándoles Perdón Tal vez mi expresión No es la perfecta Porque sobre todo Pues Gracias a Dios Josecito está de pie Porque todo depende de él Verdad Pero Dios también Ha tocado corazones Para recibir esos apoyos Para Josecito Y Doña Mara Si usted tiene Un dinerito Para comprarle medicamentos Estamos viendo Que nosotros Trajimos nosotros Aguarden ese dinerito Aguarden el dinero Ajá Porque el día de mañana Pues no podemos No podemos asegurar Nosotros Nada Como le decía Al principio Mientras que haga Las donaciones Nosotros vamos a estar Apoyando Igual como Pame Ya vio que al principio Pues les regaló Ella fue la que compró Los medicamentos Ella estuvo ahí pendiente Hasta que empezaron A llegar las donaciones Para Josecito Le agradecemos bastante Y yo sé que Pame Igual no los va a dejar ¿Verdad? Pues ajá Gracias Por la señora Pamela Todo lo que ella también Está haciendo ¿Verdad? Y por su familia Y lo que me está oyendo Y me está viendo ¿Verdad? Entonces que Dios Me lo bendiga La señora Pamela Yo me siento muy agradecida Y muy Yo no sé Cómo expresarme más Pero Que Dios me lo bendiga Y le dame mucha bendición En la vida de él De su niño De su esposo Yo no sé A dónde están laborando ¿Verdad? Pero Dios sí Ya lo sabe En qué trabajo Lo que ellos Están trabajando Entonces que Dios Me lo bendiga También a la señora Pamela Que está unida Por nosotros Y ella se nos está Nuestro jefe En ese tiempo Que ella es lo que comanda Todo Entonces Que Dios me lo bendiga Y a todos Los que me están viendo Y muy Mucha felicidad A todos Le agradezco mucho Bueno Mi gente linda Pues esas son las palabras De la mamá De Josecito ¿Verdad? Sobre todo Pues le agradecemos a Dios Por esos buenos corazones Que aún existen Acá en la tierra Y ustedes son parte De esas personas ¿Verdad? Y les mandamos Un fuerte abrazo Kenny Pues muchísimas gracias De verdad Mucha Y a todos Los que han sido Partícipes Pues de la salud De Jose En especial Pues a Carmen Muñiz Y su esposo Rafael ¿Verdad? Ya que Ellos pues Son las personas Pues que han estado Más constantes ¿Verdad? Pero también Para aquellos Que han apoyado Ahí a Jose Pues como dice Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas las personas Ahí que han apoyado Y para los que Se quisieran unir Mucha Pues su ayuda Es bienvenida De verdad Ya que sabemos Que esto es de por vida Con Jose Y pues que Dios Los bendiga Que Dios toque corazones Para que más personas Se puedan unir Y estar con nosotros ¿Verdad? Para apoyar a Jose Y a la familia Y pues Llegamos a la parte Final de este video Muchísimas gracias Y nos miramos En una próxima Adiós Adiós